Bienvenidos a un nuevo video. Por ahora el objetivo es Cafayate Cachi por la legendaria Ruta 40. Argentina es un país que está viviendo un momento de mucha crisis, entonces no se puede gastar en hoteles y en hosterías. Y además a mí, ustedes ya vieron mis videos, me gusta andar en cadenas de hoteles 5 estrellas o en carpa. Soy así. Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Majuamoto Blog Ruta 40 con el Canario. ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau! ¡Chau! Chau! Chau ech. kilómetros de Ripio que separan Cafayate de Cachi habían comenzado. La primer parada fue el paraje La Merced. El día se presentaba propicio, nublado, solo un poco de viento y una temperatura motera que estimo debe andar en los 20 grados. Un simple descanso y ya seguiremos. El destino de hoy es el destino de hoy, qué sé yo, eso es lo más lindo de estos viajes, tener la certeza de casi nada. La Merced Bueno, estimados, mucho viento, mucha arena, la moto va patinando, pero venimos bien, venimos bien. Miren qué lugar, miren estas construcciones de adobe en medio de la ruta 40. Qué lugar, lástima el viento, con este viento no puedo, no puedo volar el drone, pero bueno. Esta parte de la ruta 40, cerca de la quebrada de las flechas, brinda unos paisajes espectaculares. Y como pudimos ver recién, en su recorrido se observan muchas construcciones de adobe. En la época en que se habrán construido esas casas, y hasta me animo a decir que también en la actualidad, el adobe es una muy buena opción para construir. Es práctico, manejable y fácil de modificar lo construido. Es un material duro y áspero que, con un buen mantenimiento, resiste muy bien el paso del tiempo. Además, conserva la vivienda a una temperatura muy agradable, haciéndola muy confortable en épocas de mucho calor. Y además, estéticamente para mí, son muy bellas. Impresionante el viento, gente. Voy a tener que parar y buscar un lugar donde poner la carpa y dormir esta noche. Mucho, mucho viento. Acá, el río Calchaquí, quizá busque un lugar por ahí donde hay plantas, árboles, para que me hagan un poco de reparo y poder dormir. Mucho viento. Nos tocó un día, nos decía la gente de los pueblos que veníamos pasando, que hasta ayer estaba lindo, fresco pero sin viento. Hoy, tremendo el viento. La idea de este viaje era tratar de recorrer esta zona de manera tranquila. Si bien todavía era temprano, el viento sonda se hacía sentir fuerte, por lo que consideré que lo mejor era montar campamento, tratar de acostarme lo más temprano posible para continuar mañana. Voy a revisar el lugar para ver si encuentro algún reparo para cubrirnos de este viento abrazador. Voy a revisar el lugar para cubrirnos de este viento. Voy a revisar el lugar para cubrirnos de este viento. Y con el sector dormitorio del campamento ya casi listo, deberíamos pasar al sector cocina. Pero antes de pasar al sector cocina, voy a tener una media horita raspándome todo entre las espinas de este árbol, tratando de recuperar sano el dron. Son cosas que pasan. Salud, suscríbanse al canal, ruta 40, Majua, Motoblog. Se hizo de noche, se me terminó la cerveza, traje una sola lata. Muchos me critican el color, pero el canario es único, el canario es único. Bueno, les contaba que se me terminó la cerveza, había cargado un whisky, pero ya tomé la otra vez que salí de viaje. ¿Qué puedo comprar? ¿Algo rico? ¿Algo de postre? ¿Qué puede ser? A ver, mirá lo que traje. No me critiquen, eh. Aviso que no es bebida de motero. Mirá. Baileys de caramelo. Riquísimo. Esto después de comer, preparo otro fueguito y me quedo escuchando música hasta que me agarre un verdadero sueño y después a dormir. A vivir la vida en motos. Ahora paró un poco el viento. ¿Escuchan el ruido del río? El río. No se lo llega a ver porque la cámara, bueno, no tiene mucha fuerza de noche. Se darán cuenta que estamos en medio de la nada, eh. No hay nada acá, eh. Solos. Solos. Medio de la ruta 40, como lo hicimos en el sur, como lo hicimos en las sierras de Córdoba, como lo hacemos siempre en Catamarca. Ahora, en la provincia de Salta, en la ruta 40, me voy a comer un asado. Chao. Y a su barco le llamó Libertad. Hola, buen día. 6 y 49 minutos. Ahora corre una pequeña brisa, lo que me hace sospechar que si hay una brisa a esta hora, al mediodía va a haber mucho viento. Buen día. Bienvenidos a un nuevo día en el Majua Motoblog. De esta manera comenzaba un nuevo día, despertando a orillas del río Calchaquí y de la ruta 40. Después de un buen desayuno y con todo cargado, nos preparamos para seguir haciendo camino. Porque como aquel viejo poeta alguna vez dijo, caminante, no hay camino. ¡Suscríbete al canal! 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 hoy no hay mucho viento el viento es moderado es normal para esta zona el clima está lindo no hace para nada de frío miren qué paisajes qué lugares y precisamente miren el lugar donde estoy ahora disfrútenlo estamos en el kilómetro 4380 de la mítica ruta nacional 40 esta es la popularmente conocida como quebrada de las flechas son formaciones rocosas puntiagudas y inclinadas que forman estrechos desfiladeros de más de 20 metros de altura estamos disfrutando de paisajes únicos estamos en la ruta 40 estamos en la provincia de salta estamos en la república argentina estás en el más jugada motoblog la ruta continúa el camino sigue adelante el destino de hoy no tengo ni idea estaremos más o menos a unos 80 kilómetros de cachi pero viendo estos paisajes y estos caminos tengo unas ganas de pasar otra noche aquí en la ruta 40 estos paisajes son únicos y por suerte hoy el clima está acompañando como anda amigo todo bien? como anda viejo? todo tranquilo? de donde venimos? de la quiaca ahora en gastaco pero estamos haciendo la 40 desde donde a donde? de la quiaca uzoaia uuuh tremendo che escuchame contame esa guitarra que llevas ahí suena a bombarle y no? suena a bombarle y rock and roll y ahora unos folclores muy bien muy bien che ayer el viento sonda tremendo pedaleas todo o quedaste y te frenaste ahí? me frené bien lo iba a tener a favor pero en alguna curva me iba a agarrar el costado y... claro es muy peligroso no cierto? si 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 y hoy hasta donde le das? y ahora vamos a ver si llegamos a san carlos buenas rutas y siempre siempre vientos a favor siempre esto lo dije ya en muchos vídeos pero no me canso en resaltar y reconocer el esfuerzo de todos y todas las que viajan en bicicleta además de estado físico hay que estar bien preparados mentalmente y con mucha paciencia y preparados para el esfuerzo vaya desde aquí un saludo y un reconocimiento para todos ellos la jornada se sigue presentando óptima un clima ideal un paisaje que no hace falta que lo diga ustedes lo están viendo así que cada vez cada vez estoy más convencido que esta noche también la pasamos acá en esta parte de la ruta 40 ya está listo Miren que lugares, por donde miro, tremendos paisajes. Para de acá, porque me llama la atención algo. En todas partes de la Ruta 40 están estos postes de color blanco que tienen con un sello de una fábrica, una marca, una empresa, ARSAT, un número de teléfono y dicen, a ver si se puede leer de este lado, ahí lo van a poder leer bien. Dice, fibra óptica. Si alguien pudo explicarme, ¿qué es eso? En los comentarios estaría buenísimo. Yo pensé que había wifi gratis en toda la ruta, cosa que me puso muy contento, pero no es así. No hay ninguna red, no hay wifi aquí. Así que no sé, ¿qué serán? Con estos bonitos paisajes de fondo, le cuento una serie de cosas. Ya hace varias horas que estoy encima de la moto, así que ya es momento de detenernos y almorzar. Ya van 20 minutos de capítulo, así que es hora de finalizar. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse al canal, déjenme un like y un comentario en lo posible positivo. Les muestro un poco de lo que tendremos en el próximo video. Las y los saluda atentamente su amigo Majua. Y no se olviden, están en el Majua Motoblog. A vivir la vida en moto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.